¡Bomba! Sí, señor. Este tema se llama Cantemos. Cantemos en Navidades Brindemos el Año Nuevo También a los Reyes Magos Cantando amaneceremos Renace una ilusión Al llegar la Navidad Ya se escuchan trovadores Con su cantigo en tambores En todita la ciudad Cantemos en Navidades Brindemos el Año Nuevo También a los Reyes Magos Cantando amaneceremos Renace una ilusión Renace una ilusión Al llegar la Navidad Ya se ven los claros días La trulla se acarabía Ya comienzan a sonar Brindemos en Navidades Brindemos el Año Nuevo También a los Reyes Magos Cantando amaneceremos Renace una ilusión Renace una ilusión Al llegar la Navidad Ya se escuchan trovadores Los niños con sus vestidas Y de los que le traerán Cantando amaneceremos Cantando amaneceremos Cantando amaneceremos Cantando amaneceremos Cantando amaneceremos Que mira que ha llegado Navidad Y cantando amaneceremos Cantando amaneceremos Si no me dan de beber lloro, si no me dan de beber lloro Cantando amaneceremos Espera, espera, espera a los tantos reyes Que ahora sí llegaremos Cantando amaneceremos Ay, lola, 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 lola y el gibarito bajo la montaña cantando Cantando amaneceremos Cantando amaneceremos Cantando amaneceremos Que mira como suena ese trombón Que se formó el vacío y lo quema Dice lo que es María Amaneceremos 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 Esto sigue pa'lante hasta el rumberón Amaneceremos Hasta que ahora tu mano no la espere pa' luego Amaneceremos Ya que igual que la gallina puede hacerse el saco huevo Amaneceremos Ya que nos amanecemos Amaneceremos Amanece y amanece Amaneceremos De los primos para el caballero Amaneceremos Dame un palo en la botella Amaneceremos Y amaneceremos Amaneceremos Rojito de Navidad llega ya luego Amaneceremos Que buena, que buena esta mi rumba Amaneceremos Aquí nos amanecemos Amaneceremos Amanece y amanece Amaneceremos Que amaneceremos Amaneceremos Ahí nomás Oye Si Amaneceremos